Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Arleth y en el día de hoy les voy a estar enseñando cómo hacer pancakes de proteína. Sí mi gente, ustedes saben que hace más o menos 3 meses empecé una jornada nueva en mi vida donde decidí por primera vez cambiar mi vida, ocuparme de mí, de mi salud, de mi cuerpo y como resultado de eso ya he perdido casi 25 libras y bueno ha sido una jornada increíble mi gente, yo no cambiaría por nada, al contrario cada día me educó más y busco más información en cómo encontrar diferentes recetas que sean saludables pero que a la misma vez sean bien bien ricas pues uno no puede estar siempre comiendo lo mismo si no se aburre, entonces se me antoja mucho 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 comerme unos pancakes así que vamos a estar haciendo en el día de hoy pancakes de proteína, les cuento que por primera vez hice la receta este sábado que pasó y la puse en Instagram, todos mis seguidores se volvieron locos con esa receta, todo el mundo, wow Arleth tienes que hacerlo en un YouTube video así que por eso es que estoy aquí mi gente, por su request, así que les voy a enseñar cómo se hacen estos pancakes de proteína tan deliciosos los ingredientes son súper sencillos y naturales mi gente, por supuesto vamos a necesitar un sartencito, aquí tengo el mío chiquitico donde podamos hacer los pancakes también vamos a necesitar leche de almendras, tú puedes usar la leche que tú quieras pero como yo soy vegetariana me gusta usar cualquier leche que sea de proteína vegetal aquí tengo esta almendra que nada más tiene 30 calorías, es riquísima vamos a estar usando la clara de 3 huevos, la partecita blanca como yo le llamo clara, la yemita no la vamos a estar usando en esta ocasión así que solamente la clara de los 3 huevitos vamos a estar usando avena, miren, esta es la que yo compro, no por nada en específico sino que es natural, es cruda, se llama raw oats fue hecho 100% con avena natural, así que bueno, esta es la que yo siempre compro, vamos a estar usando un poquitico de esta avena para hacer nuestros pancakes vamos a estar usando el aceite de oliva, es 100% natural mi gente, sin preservativos, sin sabores o sin colores artificiales este especialmente es bueno porque es de proteína vegetal, igualmente es en spray, lo cual te ayuda a ahorrar y no poner tanto aceite en tu sartencito es completamente opcional, puedes usar aceite de coco, aceite de aguacate, cualquiera que tú prefieras para darle más textura y sabor le vamos a estar añadiendo estos pedacitos de chocolate oscuro si eres como a mí, que te encanta el chocolate, el chocolate oscuro, lo más oscuro posible es el más saludable es el que menos azúcar tiene, el que menos leche tiene, este es 90%, 92% de cacao, eso es buenísimo, es un poco amargo pero cuando lo pones en los pancakes es riquísimo, para hornear, para pasteles, para lo que tú quieras este chocolate es riquísimo, delicioso ya por último, por supuesto, que es un pancake de proteína, sin proteína le vamos a estar echando nuestra proteína de vainilla ustedes saben que este es uno de mis ingredientes favoritos yo me lo tomo dos veces al día, por la mañana y por la noche, mis batidos básicamente lo que vamos a estar haciendo es poner el batido en los pancakes le vamos a echar una cucharada de esta proteína esta proteína tiene 15 gramos de proteína, son buenísimos es de vainilla, sabe como que es de vainilla, es rica, 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 súper dulce, bien, bien deliciosa y le vas a estar añadiendo la fórmula 1 de Air Black de tu preferencia puede ser cualquiera, puede ser chocolate, puede ser wild berry, puede ser la que tú quieras mi gente, al gusto de tu imaginación, yo voy a estar usando hoy esta de dulce de leche porque esos pancakes de proteína con dulce de leche y chocolate chips son la cosa más deliciosa del mundo, que rico bueno, solamente le vamos a poner dos cucharaditas de la fórmula 1 igualítico como si fuera un batido, todos los ingredientes los vamos a mezclar en nuestro procesador de alimento, licuadora, lo que sea que tú tengas lo vamos a mezclar todos juntos, lo vamos a batir y eso lo vamos a poner en nuestro sartén, hacer nuestros pancakes así que, let's do this bueno, ya que tenemos todos nuestros ingredientes listos vamos a empezar con lo más fácil, que es por separar los huevos la yemita de la clara, vamos a poner 3 claras en nuestro procesador de alimento aquí yo tengo un batido ahorita menos chiquitita esta es la que yo siempre uso para mis batidos y todo yo sé que ya se los había enseñado en un video anterior donde les enseño como hacer un batido de proteína esta es la que siempre, siempre uso vamos a coger nuestros huevos lo trackeamos y mi gente, me dejan saber si ustedes tienen un método fácil para separar la clara de la yema yo literalmente me pongo a pasar la yemita de un huevito para el otro de una mitad del cascarón al otro hasta que se separen bien y listo ya literalmente lo que nos queda es la yemita solamente así hacemos con nuestros 3 huevitos el mismo proceso y listo mis amores ya tenemos nuestra clarita en nuestro vasito de batidora le vamos a añadir a eso media tacita de las avenas aquí tengo mi medida esto es media taza completito se la vamos a poner le vamos a añadir una cucharadita de nuestra proteína de vainilla que rico es que solamente el olor de esta proteína mi gente que cosa más rica una cucharadita le vamos a añadir dos cucharaditas de nuestra fórmula 1 de dulce de leche que rico y ya estamos listos lo único que le vamos a añadir es al gusto un poquitico de leche de almendras porque como ustedes pueden ver es demasiado polvo para muy poco líquido entonces le vamos a poner la leche de almendras para que nos ayude a batirlo un poco vamos a añadir nada más un poquito ya listo todo eso lo vamos a batir y ya casi están listos nuestros pancakes cerramos bien nuestro vasito y listo vamos a batir aquí tengo mi batidorita miren que chiquita esta batidora como les conté esta batidora como les conté la compré hace más o menos 3 o 4 años atrás miren que por 8 dólares nada más para cocinar cosas ricas no necesitas nada fancy nada muy caro 8 dólares nada más y me ha salido buenísima literalmente la uso 4 o 5 veces al día porque aquí yo todo el día me tomo dos batidos once he tomado dos más son 4 veces al día hay veces Tristan bueno que les puedo contar buenísima 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 super práctica porque miren que chiquitita y a veces me la llevo para el trabajo y todo buena 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 y ahora nada batimos todo batimos todo listo mi gente entonces ya tenemos nuestra base para los pancakes completamente lista esto huele rico miren así más o menos espesita depende de como a ustedes les guste la consistencia pero a mi me gusta que quede espesa ya está lista ahora lo único que vamos a hacer es encender nuestro fogón que aquí está lo vamos a poner con la temperatura media no muy alta no muy bajita le vamos a poner el spray que tenemos de aceite de oliva y vamos a hacer nuevos pancakes aquí mi gente ya prendí mi ventilador aquí arriba me les enseño el microfe está aquí arriba y tiene un ventilador que va absorbiendo todo ese humo para que la casa no pueda solor así que ya me encendí mientras lo cocinamos lo voy a mantener prendido lo que vamos a hacer Gracias por ver el video. 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 Yo voy a poner su foto en mi Instagram si ustedes lo hacen porque vieron este video. Así que por favor, déjenme saber qué les pareció, déjenme saber si prueban otros sabores de Fórmula 1, qué les parece. Y bueno, muchísimas gracias por mirar el videito de hoy. Espero que les guste. Como siempre, nos vemos en la próxima. Miren qué rico. Miren eso, miren eso mi gente. Delicioso. El whipped cream siempre se mueve, pero... Todo eso de chocolate que le pusimos, qué rico. Y bueno, me voy a hacer una que tengo hambre. Así que, vamos a ver. Así que, vamos a ver.